Dichoso el corazón enamorado Que sólo en Dios ha puesto el pensamiento Que sólo en Dios ha puesto el pensamiento Dichoso el corazón enamorado Que sólo en Dios ha puesto el pensamiento Que sólo en Dios ha puesto el pensamiento Por Él renuncia todo lo criado Y en Él haya su gloria y su contento Porque en su Dios está todo su intento Y así alegre pasa y muy gozoso Las olas de este mar tempestuoso Dichoso el corazón enamorado Que sólo en Dios ha puesto el pensamiento Que sólo en Dios ha puesto el pensamiento En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Como todos los sábados nos encontramos hoy Celebrando esta Eucaristía Para pedir por las vocaciones sacerdotales y religiosas Los encomendamos al Dios del amor y de la misericordia Y a nuestra Madre la Virgen María Para que susciten vocaciones Y los jóvenes, muchachas y muchachos Puedan despertar a la vocación A la vida consagrada y a la vida sacerdotal Puedan recibir la llamada Y a la vez responder con amor a Dios A esta llamada que también es por amor Hoy estamos celebrando la Eucaristía Desde el monasterio De aquí de las hermanitas Carmelitas de Paramillo El monasterio Santa María del Monte Carmelo Y quiero pues encomendarlas Apreciadas hermanas Pedirle a Dios por ustedes Para que con esa alegría y con ese entusiasmo Para con ese sí generoso que han dado Sigan cultivando cada día más la vocación Y a la vez sean muchas las muchachas Que escuchando la llamada también Quieran venir a experimentar este encuentro con el Señor A contemplar a Jesús en la cruz Que por amor ha dado la vida por nosotros Y que también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos Quiero encomendar a la Madre María del Cristo Y a todas las hermanas De este monasterio Quiero pedirle al Señor que las bendiga Y las proteja siempre Y les conceda salud Las lleve por el buen camino Encomendamos también al Papa Francisco A nuestro Obispo Monseñor Mario Moronta Encomendamos a Monseñor Gonzalo Alfredo Antivero Obispo electo para el Vicariato Apostólico del Caroní Miembro del Presbiterio de esta Diosesis de San Cristóbal Encomendamos también a los padres formadores del seminario A los seminaristas A todos los seminarios también de la Diosesis de San Cristóbal Pedimos por eterno descanso de nuestros familiares difuntos Muy especialmente por Martín Orlando Fernández Ramírez Javier Eduardo Pacheco A intención de Sorley Gómez y familia Y por todas las personas que nos siguen A través de los medios de comunicación A través de Radio Natividad A través del canal de la Diosesis Por todas las emisoras que tramiten también esta Eucaristía En los distintos municipios del Estado Y encomendamos también a todo el personal de TRT Quien tramite también la Eucaristía A todos les pedimos al Señor que los bendiga Y que este gesto que hacen para ayudar en la proclamación del Evangelio Y llegar a la familia y a los hogares Pues se traduzca en bendiciones también para ellos y para los suyos Para celebrar dignamente estos sagrados misterios Vamos a reconocer las faltas que hemos cometido Y vamos a pedirle al Señor que nos perdone Decimos todo Yo confieso ante Dios Todo poderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intersean por mí Ante Dios nuestro Señor Dios todo poderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad De nosotros ten piedad Señor, ten piedad De nosotros ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor 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 ten piedad Oremos Dios omnipotente y eterno que en el bautismo nos ha comunicado tu misma vida haz que todos tus hijos renacidos a la esperanza de la inmortalidad alcancemos con tu ayuda la plenitud de la gloria por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días Pablo fue a Dervi y luego a Lista Había allí un discípulo que se llamaba Timoteo hijo de un griego y de una judía creyente Los hermanos de Lista y de Iconio daban buenos informes de él Pablo quiso llevárselos y consideró por consideración a los judíos de la región pues todos sabían que su padre era griego Al pasar por las ciudades comunicaban las decisiones de los apóstoles y presbíteros de Jerusalén para que las observaban Las iglesias se robustecían en la fe y crecían en números día en día Como el Espíritu Santo les impidió anunciar la palabra en la provincia de Asia Atravesaron a Frigia y Galacia al llegar a la frontera de Misia Intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo consintió Entonces dejaron Misia a un lado y bajaron a Troas Aquella noche Pablo tuvo una visión Se le apareció un macedonio de pie que le rogaba Ven a Macedonia y ayúdanos Apenas tuvo la visión, inmediatamente tratamos de salir para Macedonia Seguro de que Dios nos llamaba a predicarles el Evangelio Palabra de Dios Te alabamos Señor Aclama al Señor, tierra entera, aleluya Aclama al Señor, tierra entera, aleluya Aclama al Señor, tierra entera Serví al Señor con alegría Entrae su presencia con víctima Aclama al Señor, tierra entera, aleluya Saber que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño Aclama al Señor, tierra entera, aleluya El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades Aclama al Señor, tierra entera, aleluya Aquí está mi vida Aquí mi honra y mi voluntad Aclama al Señor, tierra entera, aleluya Disponerte en mi Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Si el mundo los odia, sepa que me han odiado a mí antes que a ustedes Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya Pero el mundo los odia porque no son del mundo Pues al elegidos, yo los he separado del mundo Acuérdense de lo que les dije El siervo no es superior a su Señor Si a mí me han perseguido, también a ustedes lo perseguirán Y el caso que han hecho de mis palabras, lo harán de las de ustedes Todo esto se lo van a hacer por mi causa Pues no conocen aquel que me envió Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles Enciende en ellos el juego de tu amor Envía tu espíritu para una vida Y se renovará la faz de la tierra Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles Con la ciencia y el Espíritu Santo Haz que hallado por ese mío espíritu Sabremos la dulzura del bien Y disfrutemos de su divino consuelo Por Cristo nuestro Señor Apreciadas hermanitas de este monasterio De Santa María del Monte Carmelo Aquí en Paramillo Nos alegra compartir con ustedes Esta celebración Y a la vez compartirlas con tantas personas Que nos siguen a través de los medios de comunicación Y poder llegar a tantos hogares Para decirle que Dios nos ama Y que debemos crecer cada día más en la fe Porque es la que debe transformar el mundo Al unirnos, al encontrarnos en este día Para elevar esta oración En esta Sagrada Eucaristía Por las vocaciones sacerdotales y religiosas Quiero decirle a todos los que nos siguen A través de los medios de comunicación Que aquí están Unas hijas de Dios Que respondieron Al llamado que Dios les hacía De venir A encontrarse en este santo lugar Para contemplar a Cristo Para contemplar a Cristo en la Eucaristía Y hacer de cada momento Un momento de oración Y es lo que el Señor nos quiere decir En esta tarde A cada uno de nosotros Invitarnos A la celebración Y a contemplar A Jesús en la Eucaristía Aquí cabe muy bien Lo que nos dice hoy El Evangelio Llamados A transformar el mundo Sin ser del mundo Y esto Para nosotros es Llamados A crecer en la fe Como lo dice La primera lectura A fortalecernos Cada día más En la fe A buscar Sobre todo A Dios Para que venga En nuestra ayuda Y pueda transformar Nuestra vida Para poder ser Luz Para el mundo Sin ser Del mundo Porque es que Ser del mundo Es seguir Los criterios Del mundo Y los criterios Del mundo No están lejos Del placer Del tener Del poder También de La vida Desenfrenada De andar Torcidos Como dicen Muchos O de estar Mal parado Pero sabemos Muy bien Hermanos Y hermanos Que nosotros Estamos Nada más Y nada menos En el mundo Pero no Para ser Del mundo Sino para amar A quienes Forman parte Del mundo Para ayudarlos Y para que puedan Transformar su vida Para nadie Es un secreto Que el mundo Vive En violencia En egoísmo En odio Y eso Les hace difícil Para muchas personas Aceptar El camino Del Señor Pero nosotros Sabemos Como lo dice Hoy El Salmo Responsorial El Señor Es nuestro Dios Y nosotros Todos nosotros Somos su pueblo Por eso Por eso La invitación Que nos hace Este Salmo Con esta oración Es Silvamos al Señor Con alegría Y con júbilo Entremos En su templo Y que significa Servir Con alegría Y con júbilo Significa que Ese amor Con el que Dios Nos ha amado Es el mismo Con el que nosotros Tenemos que amar La obra Que Dios Ha colocado En nuestras manos La vocación Que ha colocado En nuestra vida Y en nuestro corazón Y también El servicio Que nos pide Cumplir En medio De la humanidad Entrar al templo Es decir Que aquí En el templo En la Eucaristía En la reconciliación En los sacramentos Encontramos Nosotros La fortaleza Del espíritu Y del alma Para poder Seguir dando Lo mejor De nosotros En la misión Que Dios Nos ha Encomendado Así que Hermanas Y hermanos Todos Los que nos Escuchan A través De los medios De comunicación Estamos Llamados A Alentar Cada día Más Nuestra vida A través De la fe Y la vida De cada uno De nosotros No podrá No podrá Recibir Una llamada No se podrá Fortalecer No podrá Ser Eh Digamos Sólida Si no Está Fundamentada En la oración Que parte De la Eucaristía Que viene De la reconciliación Que pasa Por el amor Humano Al prójimo El respeto A la vida Y sobre todo Que se Va A enraizar En lo que son La bienaventuranza De los hijos De Dios Es allí Donde nosotros Encontramos Es allí Donde nosotros Nos fortalecemos Es allí Donde nosotros Le encontramos Sentido Responderle Al Señor En esta respuesta Que Dios O en esta llamada Que Dios Nos hace A la vida Consagrada Y también A la vida Sacerdota Una joven Que quiere Consagrar su vida A Dios O un joven Que también Quiere consagrar Su vida A Dios A través Del sacerdocio Pues mis hermanos Donde van a ser Esa vocación En el encuentro Eucarístico En la oración Que cada uno Tenga Con Dios Allí es donde Comienza A nacer Esa vocación Allí es donde Comienza a prender Esa llamita Que viene de Dios Y que se convierte En luz Para la humanidad Porque ustedes Hermanitas Con su oración Con su ejemplo Con su testimonio Con su sacrificio Se convierte En una luz Aunque ustedes Estén aquí Y aunque quizás Del mundo No la vean Ustedes Si Con los ojos De la fe Ven al mundo Oran por el mundo Y piden Para que el mundo Cada día Sea mejor Que la fe De nosotros Cada día Sea una fe Fuerte Vigorosa Y que esté Muy alimentada Por la oración Asidua De todos los días Es decir Que esté alimentada Por aquella oración Que hacemos Y esa oración Que ustedes Hacen cada rato Hacen de su trabajo Hacen de su misión Hacen de su servicio Hacen de 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 cada momento Una oración Pues allí Es donde nosotros Estamos llamados A crecer Cada día más En esa oración A Dios Y en esa oración A nuestros hermanos Por eso Este evangelio Que hemos escuchado Nos dice Que el mundo A veces no nos va a entender O que prácticamente El mundo No nos entiende Porque Vivimos en el mundo Pero no somos del mundo Es decir No somos de los criterios Que el mundo tiene Para la humanidad Somos de los criterios Que Dios tiene Para la humanidad Donde todos nos amemos Donde todos nos ayudemos Y para eso Necesitamos vocaciones Y para eso Necesitamos muchachas Y muchachos Que quieran Consagrar la vida a Dios Y que quieran ser Instrumentos Del amor de Dios En medio De la humanidad Por eso Aquel joven Que me escucha Muchacha O muchacho Que me están Escuchando A través De esta Eucaristía Les quiero decir Que no tengan miedo De abrirles las puertas Del corazón A Cristo Dios Dios Los llama A la vida sacerdotal Dios Los llama También A la vida religiosa A consagrar su vida Dios Quiere De ustedes Una respuesta Que Que valga la pena Dios Quiere de ustedes Que cada uno Sean los predilectos Del Señor Dios Quiere tenerlos Como su predilecto Dios Quiere llamarlos Por lo tanto Dejes en llamar Y una de las mejores maneras Es crecer cada día más En la fe Y en la oración Y acercarnos cada día más A la celebración Ahora bien Para cada uno de nosotros Pues A veces sentimos miedo Y a veces sentimos También terror Porque no sabemos Que es lo que nos vamos a encontrar Pues Dios nunca nos va a dejar solos Él nos llamó a esta misión Y Él seguirá llamando A muchos Para que sean Los 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 discípulos Que puedan anunciar El Evangelio del amor El Evangelio de la vida El Evangelio de la dignidad Del respeto Y de la entrega Y del servicio A los hermanos Pero Él nunca nos va a dejar solos Cuando nosotros Hemos Hemos respondido al Señor Él se ha encargado De ir Haciendo la obra En cada uno de nosotros Por eso mis hermanos Y hermanas Por eso Apreciados jóvenes Que nos siguen En esta celebración Hoy la llamada es A crecer cada día más En la fe La vez pasada Hablábamos de Dejarnos guiar Por el Espíritu Santo Porque Él Purifica nuestra alma Para que Dios Pueda hablar en el corazón En lo más profundo Del corazón Del ser humano Hoy la invitación Es a crecer en la fe Porque de allí Obtendremos Cada uno de nosotros La fuerza Y la valentía Para responder A la llamada Que Dios nos hace Que Dios Fuente del amor Nos bendiga Y nos acompañe Que Dios Fuente de la esperanza Nos ayude Cada día A crecer más En la esperanza Que el Dios Del amor Que nos ha llamado A la vida Nos dé la fortaleza Para poder hacer Germinar En el corazón De cada uno De nosotros La semilla De la vocación A la vida sacerdotal Y a la vida consagrada Y que nuestra madre La Virgen María La madre del monte Carmelo También nos cura Con su manto Maternal Para que podamos Con esa seguridad En el amor A María Nuestra madre Y a Dios Nuestro padre Poder seguir Esa llamada Con valentía Con esfuerzo Y con dedicación Amén Amén Elevemos A Dios Nuestras súplicas Pidiendo Por aquellas necesidades Que tenemos En este día Quería Pascual Queridos hermanos Oremos a Dios Con insistencia Para que del mismo modo Que escuchó Las preces Y súplicas De su hijo Amado Se digne Atender Nuestra humildes Peticiones Por los pastores De nuestras almas Para que puedan Gobernar Y cuidar El rebaño Encomendado A ellos Por el buen pastor Roguemos al Señor Por todo el mundo Para que disfrute Verdaderamente De la paz de Cristo Roguemos al Señor Por nuestros hermanos Afligidos Para que su tristeza Se convierta En un gozo Que nadie les pueda Arrebatar Roguemos al Señor Por nuestra comunidad Para que con mucha fe De testimonio De la resurrección De Cristo Roguemos al Señor Por todas las intenciones De Monseñor Mario Moronta Y de Monseñor Juan Alberto Ayala Para que la Santísima Virgen Derrame muchas gracias Y bendiciones Roguemos al Señor Por todas las vocaciones Sacerdotales Y religiosas Para que la Santísima Virgen Derrame también en ella Muchas gracias Y bendiciones Roguemos al Señor Por todas las hermanitas Carmelitas descalzas De este monasterio Santa María del Monte Carmelo Para que cada día El Señor las bendiga Y las acompañe Para que todo eso Que ellas hacen De orar Sacrificarse Y dar la vida En oración Por el mundo Para que el mundo cambie Para que el mundo cada día ame Para que el mundo perdone Para que nos podamos reconciliar Para que todos estos sacrificios Se conviertan también En bendiciones Para su alma Y para la congregación Roguemos al Señor Encomendamos a todas las personas Que se dedican A promover las vocaciones A la vida sacerdotal Y a la vida consagrada Para que Como instrumentos del Señor En propagar el amor de Dios Que se hace realidad A través de esa vida Que hemos donado Consagrándola como sacerdote Y también ustedes Como religiosas Pues se conviertan Para estas personas También En un En uno En un oasis De bendiciones De esperanza De alegría Y de regocijo En el Señor Roguemos al Señor Cada uno Tenemos alguna intención Algo que pedir En esta tarde Por lo tanto Vamos a pedirle al Señor Vamos a colocar En las manos de Dios Esa petición Que tenemos Para que el Señor Socorra La necesidad De cada uno Roguemos al Señor Por todas las benditas Ánimas del purgatorio Muy especialmente Por quienes hemos Encomendado En esta Eucaristía Para que el Señor Le conceda La felicidad De los santos Roguemos al Señor También encomendamos A todos los enfermitos Para que el Señor Le conceda La salud Tan anhelada Quiero encomendar A todos aquellos Que tienen Algún problema De salud Aquellos que han sido Contagiados Con el COVID-19 Para que Dios pase sanando Su Su vida Su cuerpo Le devuelva La salud Tan anhelada Los acompañe Y los fortalezca En estos momentos Tanto a ellos Como a su familia Roguemos al Señor Padre de amor De bondad Y de misericordia Esta súplica Te la presentamos A ti Que vivís y reina Por los siglos De los siglos Señor Danos sacerdotes Señor Danos sacerdotes Santos Señor Danos religiosa Y religioso Santos Señor Danos Familias Cristianas Santas Señor Danos La paz Señor Bendice Y protege A nuestra Patria Venezuela Venezuela Señor Bendice Y protege A nuestra Patria Venezuela Te entrego Señor Señor divina, te entrego, Señor, lo que soy, toma también este pan divino, transforma lo sentir, te entrego, Señor, divina, te entrego, Señor, lo que soy, toma también este pan divino, transforma lo sentir, que sea, Señor, vive en nosotros tu amor derramado a la humanidad, transforma lo sentir, transforma lo sentir, que sea, Señor, vive en nosotros tu amor derramado a la humanidad, que sea, Señor, tu cuerpo y sangre, transforma lo sentir, te entrego, oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que este Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, en tu bondad los dones que te presentamos, y concenos tu protección para conservar tu gracia, y conseguir la felicidad eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua ley, que al ofrecerse a ti por nuestra salvación, quiso ser, a un tiempo, víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, El cielo y la tierra, están llenos de ti. Osana, 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 los ángeles, cantan, osana, osana, cantemos adiós. Osana, 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 los ángeles, cantan, osana, 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 cantemos adiós. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dando gracia de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Mario Moronta, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, familiares, amigos, bienhechores, conocidos. Encomendamos a Martín Orlando Fernández y Javier Eduardo Pacheco. Y de todos los que han muerto, en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, Nuestra Señora del Carmen, San José, su Esposo, Los Apóstoles, San Antonio de Padua, San Juan Pablo II, San Isidro Labrador, Patrono de los Agricultores, El Beato José Gregorio Hernández. Y cuando tuvieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, cantamos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Como en el cielo, paga ser tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día Y perdonar nuestras ofensas Como nosotros perdonamos A quien nos ofende Y no nos dejes caer en tentación Más líbranos de todo mal De todo mal, de todo mal, de todo mal Líbranos de todos los males, señores Y concedernos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre al ir de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Las pales dejo, mis pales doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concele la paz y la unidad Tú que vives y reina Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con todos ustedes Y con tu espíritu Cantamos el Cordero de Dios Cordero de Dios Te quitas El pecado Del mundo Cordero de Dios Te quitas El pecado Del mundo Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado El pecado del mundo El pecado del mundo Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo El pecado del mundo El pecado del mundo Este es Este es el Cordero de Dios Este es el Cordero de Dios Este es el Cordero de Dios Custodio de Dios Custodio de Dios Custodio de Dios El pecado del mundo El pecado del mundo El pecado del mundo El cuerpo y la sangre de Cristo El cuerpo y la sangre de Cristo El cuerpo y la sangre de Cristo Amén El cuerpo y la sangre de Cristo 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 La Iglesia de Jesucristo Por las cosas que has creado, por los árboles y el viento, por las flores y la luna, y el inmenso firmamento, por haber puesto tu mano en el lirio y en la rosa, por la noche tan hermosa, yo te doy gracias Señor. Gracias Señor por nuestra libertad, gracias Señor por darnos tu amistad, tu luz y tu verdad, gracias Señor por todos mis hermanos que te tienen la mano, por la vida y el amor, gracias Señor. La Iglesia de Jesucristo Yo te doy gracias Señor Se la colocó todo así Por la vida y el amor, gracias Señor. Por la vida y el amor, gracias Señor. La Iglesia de Jesucristo Oremos Señor que tu amor paterno proteja siempre a quien has salvado, por medio de la pasión de tu Hijo, y que Cristo resucitado sea la fuente de todas nuestras alegrías. Por Jesucristo Por Jesucristo nuestro Señor Amén De este monasterio, de este monasterio, de esta casa, de oración, de contemplación, de sacrificio, de un gran amor a Dios. En ustedes, también quiero enviarles un saludo muy especial, a todas las hermanitas que también son carmelitas descalzas, que están allá en rubio, pedirle al Señor que las bendiga y que las mantenga siempre. También a las que están siempre, también a las que están en España también, en Trujillo y en San Felipe. Quiero, pues, pedirle al Señor que las bendiga, que crezcan cada día más en vocaciones y agradecerle al Señor por ustedes que han respondido a la llamada, han consagrado su vida y que son un oasis de oración, de amor, de contemplación a Cristo en la Eucaristía y que cada cosa que hacen, la ofrecen por la humanidad, la ofrecen por cada uno de nosotros. Que Dios me las bendiga. Amén. Que Dios las acompañe siempre. Amén. Que las lleve por el buen camino. Amén. Agradecemos también a los medios de comunicación, a la Televisora Regional del Tachil, a todo el personal que labora allí. También a Radio Natividad, al Canal de la Diócesis. También a las diferentes emisoras que se conectan a Radio Natividad para transmitir esta Eucaristía. Un saludo muy especial. También agradecemos al futuro diácono, Jean Carlos Yepes, y también al seminarista Carlos Peña, que nos acompañan en este día. A todos los que hacen posible que lleguemos a tantos jóvenes, muchachas y muchachos que sienten la llamada a consagrar la vida a Dios. A través del sacerdocio o a través de la vida religiosa. Y también por permitirnos llegar a tantas familias y a tantos hogares y poder celebrar lo más grande que tenemos como es la Eucaristía. Así que a todos, eternamente agradecidos, y en nombre también de nuestro obispo, Monseñor Mario Moronta, pues un saludo muy especial para todos ustedes. Él es nuestro pastor, servidor y testigo, que ama al Tachira y que ama mucho a esta diócesis de San Cristóbal, y que ha llevado adelante a esta diócesis con grandes proyectos pastorales para que cada día nos renovemos en espíritu y en verdad. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Amén. Dios de la vida y del amor que ha bendecido nuestra tierra con la profunda fe de nuestra gente, continúa suscitando vocaciones sacerdotales y religiosas en las familias y comunidades del Tachira. Que la respuesta generosa de tantos jóvenes a tu llamado, aumente el número de ministros de tu hijo para el servicio del pueblo de Dios, y que la fidelidad de tu sacerdote sea testimonio de tu presencia salvadora. Te lo pedimos por intercesión de María del Tachira, Nuestra Señora de la Consolación. Amén. En Cristo que nos ha hecho, hermanos, por su cruz, pueden ir en paz. De la gracia a Dios. Dios les pague. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!